Estamos en la línea telefónica con Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sus primeras impresiones. Inténtenos a los televidentes, ¿verdad?, a entender el motivo de esta nueva renuncia en Fuerza Popular. Esta vez del congresista Lucio Ávila. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, lamentar la decisión de Lucio de apartarse de la bancada, pero desde luego la respetamos. Él ha tomado una decisión personal que sin duda nos causa pena quienes hemos tenido un acercamiento con él, pero que sin duda nosotros vamos a darle el trámite que corresponde y vamos a continuar en nuestro camino como bancada, ¿no? Yo creo que estos son temas particulares, precisos, que no merecen de nuestra parte mayor distracción. Hay que continuar trabajando. Los procesos del país son inmensos y estamos abocados a ellos, ¿no? Ahora, ya desde la anterior salida en bloque de los parlamentarios que se han unido al grupo de Kenji Fujimori, ya Fuerza Popular había perdido mayoría en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que está sucediendo en el interior? Ayúdenos a entender por qué es que se están yendo más congresistas. De alguna manera se está dando lo que ya adelantaban los llamados Avengers, ¿verdad?, con relación a que habían más integrantes de Fuerza Popular que estaban también con un pie casi fuera. Bueno, yo, la verdad, este tema de ser mayoría o no, ya lo había comentado con acelación. Para nosotros aquí no hay un cálculo político. Si teníamos que dejar de ser mayoría para hacer prevalecer la disciplina partidaria y quedarnos aquellos que tenemos un compromiso firme en la lucha contra la corrupción, en la lucha por recuperar la gobernabilidad que hoy está en riesgo ante las gravísimas acusaciones del presidente Kuchinsky, creo que no tenemos ningún problema en quedarnos los que correspondan. Para nosotros lo más importante es mantener la línea por la que fuimos elegidos. Yo quisiera que la ciudadanía en general recuerde que los parlamentarios de Fuerza Popular firmamos, a través de nuestro plan de gobierno, que era la propuesta programática que presentamos, un compromiso por la lucha contra la corrupción, podrá hablarle a nuestro país mayor institucionalidad. Y en ese sentido, aptar o tener acuerdos con el presidente Kuchinsky, o tener una actitud servil y complaciente respecto a esa actuación que deja mucho que desear, que tiene serios funcionamientos, no es parte del compromiso por el que fuimos elegidos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a exigir que el presidente de la República dé las implicaciones que el país merece respecto a estas graves acusaciones que ustedes, como medios de comunicación han revelado, y seguiremos en ese camino que es el que la población nos ha encargado. Comparto con usted, se ha pronunciado en las redes sociales Maritza García, que es otra de las renunciantes de Fuerza Popular, y ella lo que dice es, bueno, lo dije y lo seguiré diciendo, se nos seguirán uniendo más congresistas profesionales, cansados de no poder servir a su pueblo, cansados de ver cómo la cúpula, dice ella, de Fuerza Popular y la mototaxi, no bajan al llano y solo se dedican a poner trabas y obstrucciones al desarrollo a nuestro Perú. ¿Usted cree que este es el sentir de muchos parlamentarios? ¿Hay algún mea culpa al respecto? No, yo creo que la señora Maritza García no puede hablarnos de obstruccionismo, ni mucho menos, y fuéramos este motón. La semana pasada nos dedicamos a varios parlamentarios de Fuerza Popular, con los que le dimos quórum a la Constitución de Justicia y de Economía del Congreso para ver la modificación del DU-003. El DU es la muestra, la máxima, sobre la lucha contra la corrupción que implica a Odebrecht y las sorpresas asociadas. Fuimos nueve congresistas que estuvimos más de siete horas en la sesión dándole el quórum a las comisiones y en un momento se apareció uno de los miembros también llamada Bancaa Pepequenguis. Ellos lo que hicieron fue decirnos en general a todo el pleno de estas comisiones que demos trámite al proyecto presentado por el Ejecutivo sin mayor análisis como muestra de que no éramos obstruccionistas. Enseguida la réplica, no solamente de los que pertenecemos a la Fuerza Popular, sino de todas las bancadas, fue demostrarle que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tenía gravísimas observaciones. Tenía más de 40 observaciones y que era imposible aprobar un proyecto de ley en esas condiciones. Que lo último que iba a hacer era asegurar la lucha contra la corrupción. Entonces nosotros tenemos claro cuál es el norte. Ese es el norte, dar la primera técnica, dar los aportes que el Ejecutivo necesita para mejorar este proyecto y así lo hemos hecho en el caso de la reconstrucción y en otros aspectos que creemos que son lo mejor para el país. Nosotros seguiremos en esa lucha en apoyar técnicamente el Ejecutivo en lo que sea mejor para nuestro país, pero desde luego también en fiscalizar que el Poder Ejecutivo y en general sus autoridades cumplan con sus obligaciones. Muy bien. Gracias, congresista Letona, por esta comunicación. Son las 10.35. Hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias.